SEGA Ya estoy terminando esa También el otro que es el reto imposible De Daniel el Cactus Que me lo estuvo comentando En el video anterior Cuando yo estaba subiendo el reto De los De los universitarios Con solo un objeto de apoyo Si no lo han visto Les recomiendo que le echen un vistazo Otra cosa más La actualización del año del 2022 Ya va a llegar muy pronto Ya va a estar llegando a finales Vamos a estar terminándolo ahí A principios de julio Lo voy a estar yo ahí empezando Para estar hablando De los posibles cambios Que voy a estar teniendo yo En este canal La actualización del verano Y sin duda alguna Mis queridos amigos El siguiente video va a ser El reto imposible Que él me estaba ahí poniendo Del reto Con el soldador El constructor O el aspecto 1998 El capitán O el coach Y el generador de agua Este Este Willy Y el guardias Así que mis queridos amigos No se los vayan a perder Y yo por mi parte me despido Espero que les haya gustado Este corto video Para que sepan muy bien El pequeño update Recuerden activar la campana De notificaciones Para más contenido Y compártanlo con sus amigos Y yo por mi parte Me despido Y nos veremos en el próximo video Así que hasta la próxima chicos Y muchas gracias por acompañarme Gracias por los mil subs Se los agradezco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!